¿Qué es el gobierno de Rusia? Esta excepción que hacía el gobierno norteamericano para permitir que el gobierno ruso pudiera pagar su deuda externa en dólares sólo obedecía al hecho de que bancos e inversores estadounidenses estaban expuestos a los pagos de la deuda rusa. Es decir, estaban comprometidos con Rusia para servir de intermediarios en los pagos de la deuda rusa. De tal manera que, si Rusia incumplía con sus obligaciones, ellos también se verían perjudicados, razón por la cual Estados Unidos permitía esta excepción. Para no perjudicar a sus ciudadanos y empresarios. Sin embargo, una vez terminado el plazo para que los empresarios e inversionistas estadounidenses se desligaran de la deuda rusa, ahora sí, Estados Unidos impone estas sanciones contra Moscú. De esta manera, a Rusia no le dejan otra alternativa que pagar su deuda en su propia moneda, es decir, en rublos. Rusia no se niega a pagar su deuda, y los inversionistas tampoco se niegan a recibir los pagos, lo que pasa es que Estados Unidos no permite que estas transacciones se realicen, no al menos en dólares sino a través de las instituciones financieras occidentales controladas por Washington, tales como el Banco de Pagos Internacionales, BIS, y el Sistema de Pagos Internacionales SWIFT. De esta manera los acreedores se ven imposibilitados de recibir los pagos rusos, razón por la cual el gobierno ruso se ve obligado a pagar en rublos y a través de sistemas de pagos internacionales no controlados por Washington, tales como el propio Banco de Rusia y el Sistema de Pagos Internacionales Ruso, el SPFS, e inclusive, también a través del Sistema de Transferencias Bancarias Internacionales Chino, el CIPs. Sin embargo, exactamente como ha pasado con las anteriores sanciones antirrusas de Washington, esta medida estúpida del gobierno norteamericano sólo servirá para fortalecer aún más a la moneda rusa, así como para popularizar aún más al Sistema de Pagos Internacionales Ruso SPFS, así como el Chino CIPs. De este modo, sólo debemos de esperar a ver cómo la moneda rusa, el rublo, sigue destrozando al dólar de Estados Unidos y al euro de la Unión Europea, porque debido a que Rusia comenzará a pagar su deuda externa sólo en rublos la demanda de esta moneda aumentará de manera importante, lo que fortalecerá su cotización frente al dólar y al euro. Los gringos son tan tontos, que en vez de perjudicar a Rusia con sus sanciones, lo único que hacen es fortalecer todavía más al gobierno ruso, así como en la economía del país eslavo, porque si algo tienen los rusos, es precisamente un alto sentido patriótico, por lo que, en vez de criticar a Vladimir Putin, se unirán con más fuerza a su alrededor. Y si además ven cómo su moneda se eleva como la espuma y destroza a sus rivales, el sentimiento patriótico se fortalecerá todavía más, máximes y comprueban cómo su economía se recupera y el poder adquisitivo de su moneda se eleva, lo que beneficiará a toda la población rusa. Los líderes gringos tienen el corazón negro y no ocultan su desprecio hacia Rusia y hacia sus ciudadanos, pues de forma abierta y descarada admiten que su objetivo no es otro que el de destruir la economía rusa, afortunadamente el pueblo ruso tiene a un gran estratega y líder de presidente, por lo que las conspiraciones occidentales no tendrán ningún éxito. Rusia anunció que pagará deuda externa con rublos. Rusia indicó este miércoles que comenzará a pagar su deuda externa en rublos, a raíz de la decisión de Estados Unidos de poner fin a una exención que permitía a Moscú realizar esos pagos en dólares. Tomando nota que el rechazo a extender esta licencia hace imposible continuar cumpliendo en dólares estadounidenses con la deuda externa del gobierno, los pagos serán efectuados en la moneda rusa con la posibilidad de convertirlos después en la divisa original vía el Depósito Nacional de Liquidaciones, National Settlement Depository, NSD, agente que realiza el pago, dijo el Ministerio ruso de Finanzas en un comunicado. El Depósito Nacional de Liquidaciones es una institución financiera rusa no bancaria encargada de los depósitos de títulos financieros que se intercambian en el país. El Ministerio ruso de Finanzas, como deudor responsable, garantiza su voluntad de seguir honrando todas sus obligaciones financieras, subrayó el texto oficial. La situación actual no tiene nada que ver con la de 1998, cuando Rusia no tenía fondos suficientes para pagar sus deudas, declaró el Ministro de Finanzas, Anton Siluanov, citado en el comunicado. Hoy tenemos dinero y también voluntad de pagar, agregó. Estados Unidos anunció que ponía fin a partir de este miércoles a una exención que permitía a Rusia pagar sus compromisos externos con dólares. El fin de esa exención llega dos días antes de que venza el próximo pago de la deuda rusa, que es de cerca de 100 millones de dólares en intereses sobre dos obligaciones. En vigor desde el inicio de las sanciones occidentales contra Rusia en represalia por la Operación Militar Especial en Ucrania lanzada el 24 de febrero, esta exención había permitido a Moscú escapar hasta ahora del default. Según el Wall Street Journal, citando a la agencia de prensa rusa TASS, las autoridades ya habrían realizado este pago de intereses. Sin contar este pago del 27 de mayo, Rusia debe asumir otros 12 pagos antes de finales de año. Gracias por ver el video.